Bien, volvemos a repasar a continuación información internacional reportando lo que está sucediendo en estos momentos en la franja de Gaza entre Israel y Hamas, pero en particular por la información que surgió de parte de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, esta funcionaria de la ONU que comunicó que según ella desde el inicio de las hostilidades entre el país hebreo y Hamas, Israel ha matado al 1,1% de la población del enclave palestino, mientras que en Ucrania la cifra es de un 0,2%, por ejemplo, estamos hablando, obvio, de la guerra entre Rusia y Ucrania y de los fallecidos ucranianos, misma situación durante la guerra en Irak, donde se mató a un 0,8% de la población. Ninguna guerra de este siglo se acerca a la campaña de exterminio que está llevando a cabo Israel en Gaza. Mientras, compartimos con ustedes imágenes muy dolorosas, pero imágenes que son retratos de estos tiempos que se están viviendo en la franja de Gaza, donde semana a semana, día a día, compartimos con ustedes novedades en donde la lupa está puesta sobre los civiles palestinos que mueren en medio de este enfrentamiento. Las víctimas mortales en Gaza por la agresión israelí desde el pasado 7 de octubre aumentaron a 25.105, fue lo que reportó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Los heridos en ese periodo sumaron un total de 62.681 desde el 7 de octubre a la fecha.